Nos jugábamos a la canica Y en la calle nos jugábamos Pequeños detalles De canica, la gente, la vamos caminando Y el de Maracol, Mallolca Y el de España No me Adam No me habla No me famosos No me día No Например Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!